Cuando se sienta al lado de vuestra amiga, ¿sí? ¿De vuestra? Amiga. Hablo de la China. Y en menos de un lustro pasa por Cabré, Bisbal y Benjamín Vicuña. ¿No le dicen? A mí me encanta la China, porque me parece que vino a domesticar un machismo nacional que pretende que los hombres lindos tengan a las mujeres a su sombra. Pero no le dicen, guardate un poco, elegí un verdulero. Le digo muchas cosas. Imaginate que yo tengo muchos más años que la China y la aconsejo en un montón de cosas. A veces las personas no tienen la misma suerte como la historia que estamos contando que nos pasó a nosotros. Y es chica y se equivoca y se golpea la cabeza contra la pared y todo. Pero no por eso me voy a sentar a juzgarla o a... No aconsejarla. A aconsejarla todo el tiempo. O sea, nunca va a tener un amigo de parte mía que esté 100% de acuerdo con ella. Jamás. Mirá, cuidado. Pero digo, tampoco me voy a poner en juzgador o en alguien que... No la puedo manejar. Y ahora que le aconsejaste... Hay que entender que es chica y hay que escuchar siempre las dos campanas. Y qué le pasó, qué no le pasó. ¿Y ahora qué le dijiste? ¿Qué? Cuando apareció todo este escándalo. No, no voy a opinar de eso. Es muy personal. No, no, pero no qué le dijiste a ella. Porque no solamente hablé con ella. La vi llorar, la vi mal. Entonces es mucho más fuerte. Pero con Bisbal también nos habías contado exactamente la misma anécdota que había padecido. Es que siempre te voy a hablar igual porque no es una mala persona. Pero digo, la veo una mujer tan poderosa, digo, sexualmente se come al mundo. Y sin embargo hay una vulnerabilidad con la cual a veces puede elegir mal. No, es que ella es Susanita. Ella elige desde el lado de Susanita. Ella cuando se pone de novia, se pone novia para toda la vida, para casarse y tener hijos. Porque nadie es más enamoradizo que ella. Porque es la primera en enamorarse y en creer en el amor para toda la vida. Y ella lo dice todo el tiempo. Pero bueno, tiene 23 años y a veces cree que es el amor para toda su vida y después no lo es. ¿Vos sabés que yo me acuerdo que una vez ella subió a las redes sociales una foto de ustedes dos como pareja diciendo justamente lo que le encantaría tener una pareja como, o sea, formar un vínculo como el que había formado ustedes. Sí.